¿Qué pasa si el río Negro se ve en Paso Córdoba? Si uno ve cómo viene el río Negro hoy, si lo vemos en Paso Córdoba, es realmente preocupante. Esperemos que con toda esta nevada y esta lluvia se pueda llegar a recomponer, ¿no es cierto? Estamos a muy pocos días de empezar a comenzar el sistema de riego del valle y lo vemos con preocupación. No estamos notificados como consorcio de nada todavía de la preocupación que hay a nivel provincial. Pero nosotros lo vemos que realmente vemos que hay muy poca agua en los ríos. Entonces, bueno, lo vemos con preocupación. Nunca tuvimos una bajante, me parece a mí, que hace muchos años, debe ser alrededor de 10 años, que no se ve el río con la bajante que está este año. Y en la Chacra lo vamos a ver con mucha preocupación, porque si en el dique no los pueden largar el agua que realmente necesita el canal principal para que llegue desde el dique a Regina, entonces no podemos nosotros tampoco, los consorcios, dar el agua que no tenemos. El consorcio da el agua que realmente le entra al dique. Entonces, si no tenemos el agua suficiente para poder repartirla, es un problema muy grande. Y los productores, el 80 o el 90% riegan con el agua que le abastece el consorcio. Son muy pocos los que tienen bombas para poder ayudar el riego. Y si hay una bajante tan grande en los ríos, también debe estar muy abajo la papa freática. Entonces, va a ser muy difícil también que anden muy bien las bombas. Es un sistema realmente muy preocupante. Esperemos que con todas estas nevadas y estas lluvias, que se trate de recomponer. Porque si no, sería un problema más para el productor. No los alarmemos. Esperemos que todo esto se vaya solucionando. Ha nevado muchísimo. Vemos que en toda la zona de la cordillera está nevando muchísimo. Esperemos que se compongan los caudales en todos los ríos y que podamos tener agua con normalidad dentro de todo lo que pasa siempre. No vamos a decir que no va a faltar agua. Siempre en diciembre, enero, siempre es escasez el agua. Pero no los asustemos. Yo creo que con toda esta nevada, yo creo que ojalá que se compongan. Y eso sí, le pido a los productores que hagamos los trabajos que tenemos que hacer en las chacras de limpieza. Porque si no, todo el esfuerzo que hacen los consorcios de tener el sistema en condiciones no sirve de nada si después los productores no tenemos el sistema como lo que tenemos que tener. Y lamentablemente veo que muy pocos trabajos se están haciendo en las chacras de limpieza de canales, secundario y de acequia y de todo el sistema de riego que les corresponde a los productores. Este miércoles, aquí en el consorcio de riego de General Roca, tienen una reunión clave. ¿De qué se trata? La reunión es muy clave. Primero vamos a presentar el presupuesto para el año en curso y el balance del año anterior. Y después cuando termine todo eso, que es muy importante para que el productor ya vea realmente de la manera que estamos trabajando y lo que podemos hacer con los que realmente están pagando. Yo creo que venga la mayor cantidad de gente posible, de productores, porque también a fin de año se vence la concepción de los consorcios de riego. Entonces, bueno, la provincia nos ha tirado alguna propuesta, yo la quiero comunicar a los productores. Gracias por ver el video.